Dile acá que nosotros estamos ready, que ahora salimos a atacar, ok, que la tenemos encima y esta vez el primero que se ponga pendejo va directo pa'l cementerio, ok, te lo dice Málaga el duro, el que sigue después de Dios, y pa' todos esos hijos de puta que están poniéndote el pie, que se alineen si o si, porque se los vamos a arrancar cabrón, nosotros no bajamos dedos, nosotros bajamos brazos. Yo siempre tengo la nena encima, porque uno no sabe cuando el envidioso se va a tirar yo no la tengo por vivirme la película, no soy como tú que la tiene por frontear Yo siempre tengo la nena encima, porque uno no sabe cuando el envidioso se va a tirar yo no la tengo por vivirme la película, no soy como tú que la tiene por frontear Cuando con el música azuleando rompimos una taquilla, de camino pa'l estudio a 125 millas Yo siempre la tengo encima, de 30 es el Sistemón, de Cataño a Carolina, Carolina Bayamón Tengo una 23 que lo acuesta sin sueño, caen en cámara lenta, na' más cuando le enseño Mi carrete, carrole y ocho, no tengo mal beat, la tengo solda por dentro, tú sabes la fullete No me vivo la película, tampoco soy un santo, el día que me caiga mi muerto te hace canto Boca floja la tengo encima y no hay quien me coja, pa' que me caiga mejor te pintamos la cara es roja Yo siempre tengo la nena encima, porque uno no sabe cuando el envidioso se va a tirar Yo no la tengo por vivirme la película No sé como tú que la tienes por frontear Yo siempre tengo la nena encima Porque uno no sabe cuándo el envidioso se va a tirar Yo no la tengo por vivirme la película No sé como tú que la tienes por frontear Hoy bajamos a full, la Jordan retro gorra de los Bulls Donde te pillemos, te endecamos pa' y en el baúl Date cuenta que la vida se ve en un segundo Y que está querriendo con el murci el mejor del mundo Al de Pepa y del sistema saco los muñecos Y voy a ser causante, desgranarte el chaleco ¿Quieres guerra cabrón? Guerrear conmigo es imposible Yo le meto a lo visible y quedan irreconocibles Para mercy, mercy, los míos andan crazy Ustedes están atrás como las torsos de discrecy Pa' meterme a mí, te hace falta rifles y combete Y el día en que tú te pongas mínimo son mil boquetes Yo siempre tengo la nena encima Porque uno no sabe cuándo el envidioso se va a tirar Yo no la tengo por vivirme la película No soy como tú que la tienes por frontear Yo siempre tengo la nena encima Porque uno no sabe cuándo el envidioso se va a tirar Yo no la tengo por vivirme la película No soy como tú que la tienes por frontear Barber, papi, ando con Aka, el Murci Barber, el personaje de Viernes 13 Antifeca Record Y el maestro del fucking Fruity Lou Johnny Boom Boom Oye Y la escuela de magia Oye, a mí nadie me puede tocar, papi Oye, voy a dejarte claro Que por Twitter Cualquier es pistolero, cabrón Dejen estar mandando fuletazo Y mandando a pendejo a tirarme, cabrón Que usted no es un hombre Y aquí ninguno le gusta calentar la pistola Te lo digo yo Aka el murciélago De Murcimania Mystic Esa es la que hay, mamá, bicho Ya no voy a roncar más na' Antifeca Record